1, 1, dejen hablar al Tadmiss 2, hay que vender contenido talos 1, menos el hoyo todo menos el hoyo todo menos el hoyo aguante ahí, aguante ahí ese es el último recurso hay que mantenerlo bien sobre el centro el hilo de clomo ese es el último recurso tú ya lo quieres regalar el besito de viejita aguas con las que van allá a la cúspide está bien buena me dice se le está saliendo la trompa al elefant ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Qué hacen ahí? 9, 12, ¿no? Todos ganó, papi. ¿Cuántos son ahí? ¿Quién ganó? Sigue, sigue, sigue. Los tacos. Bueno, mi gente, esto es una marcha acá, chicos. Este es de fresa, va. Yo verga, yo verga, papi. Lo voy a ver el próximo capítulo. Ahí te voy a ver, papi. Definitivamente. Bueno, papi. Yo llego, yo llego. No, papi, también, pues. ¿Sabes cómo somos? ¿Para qué nos invitas?